Música Ha quedado como si fuera nueva, ¿verdad? ¿La he incomodado? No. No, es solo que... Lucía. ¿Yo? Buenas noches. Carmen me ha abierto la puerta. Espero no molestar. ¿Qué sucede, padre? ¿En qué puedo ayudarle? Sé que es tarde, pero estoy intentando contar con la asistencia de todos los vecinos del barrio para un acto que quiero organizar a la iglesia. Y su casa era la última que me quedaba por visitar. Cuente conmigo, ahí estaré. Lucía, ¿se encuentra usted bien? Perfectamente, padre. ¿Por qué ha tardado tanto en venir a ver a Samuel? ¿Por qué ha tenido que hacerlo a esta hora tan tardía? ¿Acaso creía que no iba a colaborar en los actos de la iglesia por no ser un gran devoto? No, por supuesto que no. He ido improvisando el orden de visitas. Ya ha terminado de cenar. ¿Quiere que le acompañe a casa? No es necesario. No se moleste. No, no es ninguna molestia. Gracias, padre. Creo que podría subir sola a los peldaños que me separan de mi casa. He de marchar. Ya es tarde. Gracias por esta estupenda velada. Lo he pasado maravillosamente bien. Gracias. Yo también marcho. Buenas noches, don Samuel. Buenas noches, padre Telmo. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. ¡Buenichts de Dios! CC por Antarctica Films Argentina